Y atención porque vuelve otro año más las Noches de la Bella Jarifa a Cártama. En esta octava edición la localidad cartameña se inundará del hechizo andalusí y revivirá la época medieval en las Noches de la Bella Jarifa, que se celebrarán el 29 y 30 de septiembre y el 1 de octubre. Las Noches de la Bella Jarifa pretenden rememorar la época del romance fronterizo Davindarraez y la Bella Jarifa. Como en ediciones anteriores, las calles más céntricas de Cártama Pueblo se transformarán en una animada ciudad de la Edad Media, iluminada con velas donde los visitantes se encontrarán con todo tipo de sorpresas. El Zoco Árabe contará además con atracciones como exposición y exhibición de cetrería, música y danzas orientales, animación teatral, espectáculos nocturnos o atracciones infantiles.